La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Es el amor en busca de palabras, expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Desenaventido es 60-7 2 y no lo puede negar porque el fin de semana se empieza a transformar. Se pone mojajuica de rubia sin igual, sus lentes muy oscuros, su bolsa y su collar. Si tienes una fiesta no dejes de invitar a la banda los plebes que allí les encontrarán. La güera, la güera, la güera guachicolera. Hoy queremos reconocer a cada uno de nuestras estrellas que con su ánimo, su talento y gran labor por este trabajo que es todo un arte. Esas personas que con solo tocar un instrumento hacen que nuestros corazones palpiten más rápido que de costumbre. Seres humanos incansables que noche a noche dan todo en el escenario tan grande como es la música. Con una trayectoria muy larga y sobre todo con una infinita hermandad, Banda Los Plebes de Nabolato se caracteriza por ser cada día una de las bandas más grandes y sonadas. Con todas sus canciones tocadas en la radio como lo son La Mujer con Antena y hasta la fecha el público la sigue pidiendo. Agachadito, que es un tema muy pegajoso por su ritmo tipo reggaetón. Y este nuevo tema que es composición de un gran cantante y voz inigualable, nuestro amigo Efraín Castro con su tema De la Güera Huachicolera que actualmente suena en la estación número 1 de Culiacán, La Que Buena 91.9 FM. Agradecemos a Radio TV México y a cada una de sus estaciones, La Que Buena, W Radio y Los 40 Culiacán. También al periódico El Debate de Culiacán, La Bestia Grupera y La Ranchera de Culiacán.